Izquierda 3, 150. Buena suerte. 5, 4, 3, 2, 1, dale. Derecha 6, 100, izquierda 3. 150. Izquierda 2, extralarga, se cierra. Para derecha 3, no atajes, se abre sobre rasante. Para derecha 5, larga, se abre, 30. Derecha 2, larga. Para izquierda 3, 30. Izquierda 4, no atajes, derecha 1, se abre sobre rasante. Para derecha 2. No atajes, izquierda 2, larga, se abre. Y se cierra para derecha 5, sobre rasante. Extra larga, ojo, se cierra 2, larga. Para derecha 6, para izquierda 2, larga, se abre sobre rasante. Derecha 6, y recorte izquierda 5, se abre, 150. Derecha 2, se abre 4, muy, muy larga, 50. Izquierda 4, se cierra 3, sobre puente, 30. Izquierda 4, larga, se abre para derecha 5, 100. Se estrecha derecha 4, para izquierda 6, corta, 40. Derecha 4, se abre 6, y rasante para izquierda 2, no atajes. Para derecha 5, larga, izquierda 3, larga. Se cierra 2, se abre 6, larga, sobre rasante. Para derecha 1, larga. Se abre 30, recorta un poco, izquierda 3, larga. Para derecha 3, larga, sobre rasante. Para izquierda 4. Para derecha 4, para izquierda 4, larga. Para derecha 5. Recorta izquierda 3, larga. Para derecha 5, sobre rasante. Y recorta izquierda 5. Para derecha 6, se abre, 50. Derecha 3, recorta izquierda 5. Y derecha 6, sobre rasante. Para izquierda 4, larga. Recorta un poco, 50. Derecha 3, larga, se abre. Y recorta izquierda 4. Derecha 4, para izquierda 3. Se cierra, recorta un poco. Sigue a la derecha, 50. Derecha 4, 100. Izquierda 5, recorta tarde extra larga, 30. Derecha 5, pronto, sobre rasante. Recorta izquierda 6, 50. Derecha 6, larga. Recorta izquierda 6, para derecha 6. Recorta izquierda 4, para derecha 6. Recorta izquierda 6. Derecha 5, para izquierda 5, sobre rasante. Para derecha 6, larga, 30. Izquierda 4, recorta mucho. Y de repente derecha 3. Para izquierda 4, 30. Derecha 2, se cierra. Para izquierda 2, extralarga, se abre. 120. Rasante para derecha 3, larga, se cierra. Y recorta izquierda 5. Para derecha 3, extralarga, sobre rasante, 50. Izquierda 3, larga, para derecha 5. Para izquierda 4, larga, 80. Recorta un poco izquierda 6, para derecha 3, extralarga, se cierra, 30. Izquierda 6, extralarga, se cierra, 4, 30. Derecha 5, larga, ojo 30, derecha 1. Y no atajes izquierda 3, larga, frena, 50, hoquilla derecha. Para derecha 5, y no atajes izquierda 3, se cierra. Para derecha 4 y recorta izquierda 3, para derecha 2, se cierra. Para derecha 2, se cierra. Para izquierda 6, para derecha 6, larga, se abre, 30. Sigue a la derecha para izquierda 2, se cierra. Para derecha 3, para izquierda 5, recorta un poco. Para derecha 5, larga, sobre rasante. E izquierda 5, pronto, sobre rasante. Se abre, 50. Derecha 1, larga, se abre. Izquierda 4, pronto, se abre. Y se cierra izquierda 4, muy larga, 80. Derecha 2, recorta un poco. Y derecha 3, recorta. Izquierda 3, larga. Se cierra, sigue a la derecha, sobre rasante, 80. Y a fondo izquierda 150. Izquierda 6, 50. Derecha 4, se abre. 6, extralarga. Se cierra sobre rasante en el poste. Izquierda 4, extralarga. Se abre 6, 60. A fondo derecha, 50. Izquierda 3, larga. Para derecha 5, larga. Y derecha 4, corta. Izquierda 4, larga. Se cierra. Para derecha 6, larga, sobre rasante. Frena 30. Derecha 1, larga, se cierra. E izquierda 3, larga. Se abre, 100. Izquierda 3, larga. Se abre. Y se cierra. Para derecha 5, 30. Derecha 2, se cierra. Para izquierda 6. Para derecha 5. Recorta un poco izquierda 5, se cierra. Para derecha 5, larga. Se estrecha, 30. Izquierda 4, se abre 6. Extralarga. Extra larga, 30. Derecha 5, sobre rasante. Sigue a la izquierda. Y 30. Derecha 4, recorta un poco. Para izquierda 3, se cierra. 100. Derecha 6, 150. Derecha 6, 30. No atajes izquierda 3, se cierra. Para derecha 4, muy larga. Se abre para izquierda 5, larga. Para izquierda 4, extralarga, se abre. Para derecha 5, extralarga. Se abre para izquierda 6. Para derecha 6, larga. Para izquierda 4, muy muy larga. Se abre, sigue al centro. 30. Izquierda 6, para derecha 5, extralarga. Se cierra. 100. Derecha 4, para izquierda 4, larga. Se cierra. Para derecha 4, 80. A fondo derecha, sobre rasante. Para izquierda 5, 40. Izquierda 3, se cierra. 100. Para derecha 3, e izquierda 5, larga. 50. Izquierda 6, ojo 30. 50. Izquierda 6, ojo 30. Derecha 3, se cierra. Se abre 6, larga. 30. Izquierda 2, larga. Se cierra para derecha 3, se cierra para meta. 50, y paramos. La etapa fue dura, pero creo que fuimos rápidos. A continuación, always cierra menos. Losla pasamos, vamos. Derecha 3, ¿verdad? 30.